¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio 2 Vale, en este episodio, bueno, si ya vieron el episodio de Lucas, pues estábamos haciendo el trading hall por acá De momento estos son los que tenemos, este es flechero, guerrero, escudero y acá tenemos un armero Vale, tenía pensado, por acá había hecho una granja de lava, pero los aldeanos que son tan inteligentes, pues se venían aquí y se quemaban con la lava Entonces, pues, super F Tengo que ver la mejor manera para conseguir polvo de hueso, pero tengo que irme muy lejos, a buscar por lo menos unos cuantos cactus para hacer una granja de polvo de hueso Entonces, pues, a explorar al desierto No encontré nada, pero el tiempo es limitado, así que voy de regreso Creo que ya tengo la madera suficiente para empezar a radiar con el flechero, creo Una hora después Y no sé, o sea, ¿qué vas a necesitar para trabajar de iron? Bueno, básicamente solo debo cavar hacia abajo Ah, entonces vas a tener que hacer otra cosa, entonces no, entonces no, porque... Si vas a cavar y aguantar tu vida con el agua, uff Sí, muy complicado Cuando veas que genere 30 de iron por minuto, te vas a callar Sí, ya me he echado más clases así 30 de iron por segundo Miren a Lucas haciendo su granja Oh, la madre, se me ha rompido el pico Se cree mejor que yo Mira mi granja de hierro Bien fachera Estoy listo para empezar el episodio, ¿sabes? Pero bueno, estoy esperando a que terminemos Ya casi, ya casi Funciona Funciona ¿Estás seguro que funciona? Claro que sí Puede tomar el hierro que había Ah, bueno, bueno ¿Por qué dos zombies? Porque acaba de subir uno y se acaba de montar ahí Ah, vale Qué pedejo No No pues Recuerden el próximo episodio en el canal de Lucas Ahora sí, chao Mañana, sí Mañana Todavía no se sube el de hoy Ya prometió el de mañana De la noche Siempre sí, va a la vez No se sube el de allí No se sube No se sube